En el verano de 1985, un asesino en serie aterrorizó a Los Ángeles. Los ciudadanos del condado de Los Ángeles vivían con miedo y terror. Atacaba a personas en las calles, entraba a las casas. El rango de edad de sus víctimas era muy variado y la forma en que las mataba cambiaba constantemente. Atacaba a cualquiera en la oscuridad de la noche. Nadie estaba a salvo. Trabajábamos entre 16 a 18 horas diarias, 7 días a la semana, y aún así no podíamos seguirle el rastro. Entraremos a una de las cacerías humanas más grandes de la historia. Una investigación que recorrió un sangriento camino de asesinatos y violencia para atrapar a un cruel asesino conocido como el asesino nocturno. Asesinos en serie. El asesino nocturno. Los Ángeles, una hermosa ciudad. Pero en el verano de 1985, fue atacada por un demonio. El asesino nocturno. Su objetivo principal era matar. Cuando entraba a una casa, todo lo demás era secundario. Oculto en la oscuridad y apareciendo entre las sombras, este depredador atacaba a sus víctimas en sus casas mientras dormían. Le disparaba a los hombres y violaba a las mujeres antes de apuñalarlas, golpearlas o dispararle hasta causarles la muerte. No seguía un patrón. Hizo cosas diferentes a horas diferentes del día. Con armas, métodos, diversas víctimas y áreas diferentes. Lo único que era igual era que no había nada igual. Los detectives a cargo de la investigación del homicida eran Frank Salerno y Jill Carrillo. Salerno era un detective legendario que con su trabajo logró arrestar al estrangulador de Hillside a fines de la década de los 70. Carrillo era un ex detective de narcóticos y este era su primer caso de asesinatos. Yo era uno de los investigadores del caso y el único en estar ahí en todo momento, desde el primer asesinato hasta el final. Cuando apareció el asesino nocturno, yo era sargento en el departamento de la gobernación de Los Ángeles y me asignaron el caso de este homicida. Era un domingo por la noche y yo estaba de servicio. El teléfono de Carrillo sonó el 17 de marzo de 1985. El reino del terror del asesino nocturno comenzó con un homicidio doble. El asesinato ocurrió en Billings Lane, 8510 en Rosemead, probablemente a unos 15 o 20 minutos de distancia de mi casa. Cuando llegué, supe que le habían disparado a una mujer, María Hernández. La habían llevado a un hospital y Dale Okazaki estaba muerto al interior del condominio. Mientras conducía un auto robado, el asesino nocturno vio a la amiga de Okazaki, María Hernández, que iba en el vehículo de más adelante. La siguió a su casa y cuando cerraba la puerta de su garaje, el asesino nocturno entró silenciosamente con ella a la casa. Ella escuchó un ruido, se dio vuelta y ahí estaba esta persona vestida, todas de negro, sosteniendo un arma. Ella dijo, no, por favor. Levantó sus manos y él disparó. La bala dio contra las llaves e hizo una hendidura en el auto. Ella se desplomó y fingió estar muerta. Él pensó que la había matado y subió a la escalera del apartamento. Okazaki, de 34 años, estaba adentro. La chica escuchó el disparo y trató de esconderse detrás del aparador de la cocina. Ella fue curiosa y quiso ver qué sucedía. Lentamente levantó su cabeza y recibió un disparo. Aquí, justo en el medio de la frente. Estaba muerta antes de caer al suelo. El asesino escapó, pero sus sangrientos deseos permanecieron. Esa misma noche atacó de nuevo. La señora Yu fue asesinada 45 minutos más tarde, en Monterrey Park, a unos 16 kilómetros de distancia. Al igual que con su primer objetivo, el asesino nocturno eligió a su próxima víctima mientras conducía por la autopista. Su nombre era Tsai Lain Yu, una estudiante de leyes de 30 años. Ella se dio cuenta que la estaba siguiendo, se detuvo y tuvieron una discusión. El asesino se bajó de su auto y le disparó dos veces. Ella falleció al día siguiente. Los investigadores se dieron cuenta que los cartuchos de bala que encontraron en cada escena del crimen esa noche eran similares. Los enviaron para un análisis forense. Hay mucha información que uno puede obtener estudiando y observando las balas y sus cartuchos. Uno puede ver las características generales porque los pequeños detalles que uno ve en ellas nos pueden indicar cuál fue el arma que las disparó. En ambos casos, el arma era una pistola calibre .22. Los expertos compararon la evidencia encontrada en las dos escenas y determinaron que en ambos casos se utilizó la misma pistola. Diez días más tarde, el 27 de marzo, el asesino atacó nuevamente. Esta vez en la comunidad suburbana de Whittier, entró a la casa de Vincent Maxine Zazara. Vincent era un contador jubilado y dueño de dos locales de pizza. Esa noche, el asesino nocturno revisó la casa buscando un lugar por donde entrar. Intentó con varias puertas y ventanas antes de encontrar una ventana pequeña que estaba sin seguro y silenciosamente se introdujo. Cuando logró entrar, se quitó los zapatos y se detuvo un momento para adaptar sus ojos a la oscuridad. Esa noche había dos personas en la casa, Vincent y su esposa Maxine. Vincent se había dormido viendo televisión en una de las salas de la casa y el asesino nocturno le disparó en la cabeza y lo mató. El sonido del disparo despertó a Maxine. Aterrorizada, Maxine Zazara trató de escapar pero no pudo resistir el ataque. El asesino nocturno la ató y comenzó a saquear la casa. Mientras el asesino de su esposo buscaba joyas en la habitación, Maxine se soltó y tomó un arma que escondían bajo la cama. Tiró el gatillo, pero ambos cañones estaban vacíos. Ese fue su último acto. El asesino nocturno regresó y le disparó sin compasión. El asesino nocturno buscaba víctimas para tener la oportunidad de entrar a sus casas y hacerse cargo de la situación. Tomar el control, asustar, torturar y atormentar. Entonces no importaba quiénes eran las víctimas, mientras ellas aumentaran su ego y le dieran una sensación de poder. Inicialmente los detectives se desconcertaron con estos eventos. Tenían pocas pistas, patrones criminales diferentes y no tenían la certeza de estar frente a un asesino en serie. En un caso donde podemos encontrar tantos diferentes tipos de víctimas y donde el arma utilizada varía constantemente, es muy difícil establecer un vínculo. Eso significa que la policía debe investigar cada crimen como si los hubiesen cometido personas diferentes. Y eso hace que la investigación sea mucho más compleja, porque uno no puede establecer un vínculo cuando en realidad existe. El exceso ocurre cuando el autor del delito castiga a la víctima con diversas formas de tortura que van más allá de lo que se necesita para matar a la persona. Pueden apuñalar cientos de veces, torturarlas o hacer una mutilación post-mortem. En este caso, el asesino nocturno le sacó los ojos a Maxine Zazara. Fue a la cocina y encontró un cuchillo grande, un cuchillo de trinchar. Trató de cortarle el pecho, pero no lo consiguió. Entonces decidió hacer otra cosa que fue extraer ambos ojos de esa mujer. ¿Qué puede provocar una matanza tan espantosa? Puede ser que cuando ella se resistió al ataque estaba muy enfadada. Él se sintió intimidado al ver sus ojos y ese sentimiento no le gustó. Entonces él va a hacer algo con la persona que lo hizo sentir como víctima en vez de victimario. Mientras los investigadores intentaban comprender al asesino nocturno, algo si era seguro, debían atraparlo. Pero necesitábamos una pista más. Necesitábamos otra evidencia. Trabajábamos entre 16 a 18 horas diarias, 7 días a la semana y aún así no podíamos seguirle el rastro. Pero el asesino nocturno aún no terminaba. Su furioso camino en una de las ciudades más grandes del mundo. Su conducta violenta sembró el miedo en millones de hogares de Los Ángeles y de otras ciudades. Durante meses los detectives persiguieron sombras y lucharon para encontrar al asesino que atacaba libremente y que más tarde se sabría estaba poseído por espíritus satánicos. Cielos azules, playas soleadas y gente hermosa son comunes en Los Ángeles. Pero en 1985, algo fuera de lo normal conmovió a la segunda ciudad más grande del país. Un asesino en serie, conocido como el asesino nocturno, rondaba la ciudad matando a las personas mientras dormían. En marzo, mató a cuatro personas en tres ataques diferentes. Los investigadores tenían pocas pistas y aún no conocían la identidad de este depredador. Este caso fue extremadamente único. Nunca ocurrió nada similar. Y después de ese caso, nunca hubo uno igual. Cuando uno escucha sobre los asesinos en serie, se dice que atacan a prostitutas, a personas en las carreteras, a fugitivos o a personas alejadas. Ahora tenemos a alguien que está entrando a las casas, incluyendo a aquellas que se encuentran cerradas. Significa que cualquier persona es una posible víctima. El 14 de abril, atacó nuevamente. Eligió una casa al azar en Monterrey Park, el hogar de William Doyle, de 65 años, y de Lillian, su esposa discapacitada. William fue ejecutado en su cama. Luego el asesino agredió sexualmente a Lillian, pero en este último caso, el asesino nocturno cambió su patrón nuevamente. Dejó a un testigo a propósito, Lillian Doyle, quien debido a su discapacidad no opuso resistencia al asesino, y él le permitió vivir. Hay muchos escenarios diferentes en los que una víctima puede escapar de un asesino en serie, o donde el asesino puede dejarlas ir. Puede ser que no estaba de humor para hacer algo ese día, o porque piensa que pase lo que pase, no lo van a atrapar. Entonces a él no le importa dejar que una víctima se escape. El asesino nocturno no solo dejó atrás a un testigo, sino que también le dejó a la policía una pista. Una huella en la tierra afuera de la casa de los Doy, la que era coincidente con una encontrada en el asesinato anterior. Era un tipo de zapato poco común, y no había entrado en el país desde febrero de ese año. La huella encontrada en el jardín confirmó que un solo hombre era el culpable de todas estas muertes. Los investigadores buscaban a un asesino en serie, pero ¿puede una huella revelar su identidad? Solo trajeron al país unos cinco o seis pares de color negro de esos zapatos deportivos con ese número. Solo un par de esos zapatos y de esa medida se vendió en el área de Los Ángeles, pero el dueño de la tienda no pudo recordar quién los compró, y el recibo no tenía ningún nombre. Pensamos que tendríamos suerte y que sabríamos quién compró esos zapatos, pero no fue así y no pudimos continuar. En la tarde del 29 de mayo, el asesino nocturno siguió lo que los investigadores descubrirían más tarde, era su rutina diaria, consumir drogas, ver pornografía y tener sexo con una prostituta. Todo era un juego preliminar en su preparación para matar. Esta vez llegó a un hogar solitario en Monrovia. En el día, adentro dormían Mabel Bell, una abuela de 84 años, y su hermana de 81 años, Florence Lang. Confiadas en que nada pasaría, dejaron las puertas abiertas. Cuando giró la manija de la puerta, esta se abrió y él entró. Vio que adentro dormían dos mujeres mayores, y por alguna razón, las mujeres mayores hacían enfadar al asesino nocturno. Esa noche, eligió un martillo con mango rojo, que encontró en su cocina. Mabel fue golpeada con el martillo hasta morir. Florence fue brutalmente violada y también murió. Y para que el caso fuese aún más siniestro, el asesino nocturno le dejó un mensaje a la policía. Descubrimos un pentagrama dibujado con lápiz labial en el muro, y el mismo dibujo en uno de los cuerpos. El asesino nocturno proclamaba que estaba al servicio de Satanás. El pentagrama es un símbolo común en los rituales satánicos. Y alguien que lo dibuja en un lugar, le está dejando un mensaje a todos los que vayan a la escena del crimen. En ese momento tuvimos uno de los primeros signos que nos indicaban que el sujeto estaba involucrado en las ciencias ocultas o en rituales satánicos. La unidad que buscaba al asesino se expandía. Los detectives recorrían Los Ángeles para vigilar, hablar con los dueños de casas de empeño y hacer contacto con la comunidad de culto de la ciudad. Teníamos a investigadores de otras unidades en el cuartel para ayudarnos, recopilando pistas por todo el condado. Los crímenes ocurrían en varias jurisdicciones y las líneas telefónicas de la policía estaban colapsadas. Ese fue un factor importante para la permanencia del asesino nocturno. Mientras el caso se desarrollaba, la oficina del gobernador en Los Ángeles tenía la mayoría de los casos, pero otros hechos ocurrieron afuera de la jurisdicción del gobernador, lo que involucró a otras oficinas. Cuando un criminal comete su delito fuera de los límites estatales o incluso fuera de los límites de jurisdicción, provoca un problema para que la ley pueda cumplirse porque tenemos jurisdicciones separadas con autoridades separadas. Según mi experiencia, participar en estos casos donde hay más de una oficina involucrada hace que la investigación sea más difícil. La investigación por comité no funciona. Mientras los investigadores luchaban con la logística, las matanzas del asesino nocturno continuaron. El 20 de julio, el asesino robó otro auto y regresó a las autopistas. Esta vez se dirigió a Glendale, el hogar de Max y Lila Canayden, una pareja retirada. Su hija Judy los llamó a la mañana siguiente. Recuerdo haber entrado por la puerta trasera, la cual se encontraba abierta, no estaba cerrada. Caminé hacia el dormitorio y mi padre estaba acostado con su cabeza casi decapitada y al parecer a mi madre le habían disparado en el rostro porque parecía no tenerlo. La misma noche que mató brutalmente a Max y Lila Canayden, el asesino nocturno entró al hogar de la pareja asiática Sean Aron y Sam Keith Covanath en Sam Valley. Nuevamente mató al esposo y violó a la esposa. Como en los cinco asesinatos anteriores dejó huellas de sus zapatos únicos y ahí surgió una aterradora pregunta. El asesino bromeaba con los investigadores. Creo que el asesino nocturno comenzó a sentirse importante porque los asesinatos iban en aumento. No lo podían atrapar y creo que sintió que nunca lo podrían atrapar y se sentía más inteligente que la policía. Frustrados y bajo mucha presión, los investigadores dejaron que el público se enterara de lo que ellos ya sabían hace meses. Había un asesino en serie entre ellos. El asesino de L.A. ha acercado a sus patróleos y ha acercado a los residentes para cerrar sus puertas y ventas y aumentar la luces de luces. Las portadas lo apodaron como el asesino nocturno. Los escabrosos detalles de sus fechorías estaban en todos los periódicos y noticiarios del país. Estoy muy obsesionada. Me ha miedo. Estoy muy obsesionada. Todo es muy obsesionado. Hemos intentado cerrar todas las puertas y ventas. Por primera vez los investigadores revelaron un dibujo del hombre que buscaban. La noticia era conocida y la gente buscaba protección. Se vendieron tantos perros guardianes en Los Ángeles que debieron traer más animales de otros lugares. En agosto de 1985 se vendió la mayor cantidad de armas en la historia de la ciudad. La gente sentía mucho miedo porque no querían ser otra víctima. La búsqueda continuaba y el asesino seguía atacando sin impunidad. El 8 de agosto condujo casi 50 kilómetros desde el centro de Los Ángeles a la ciudad de Diamond Bar. Se detuvo en una calle tranquila y luego entró a la casa de Elayas Abouad y su esposa Saquina. Mientras su hijo de tres años dormía, el asesino nocturno mató a Elayas y violó repetidamente a su esposa. Los últimos asesinatos aumentaron aún más las tensiones y hasta los investigadores no eran inmunes al terror que sentía la ciudad. Nunca tuve un caso que me afectara personalmente hasta que surgió este. Esa fue la única vez que me preocupé no solo de mi propia seguridad, sino que principalmente de la seguridad de mi familia. Mi familia sentía miedo. La gente vivía con terror y no se relajarían hasta que los atrapáramos. Lo que los investigadores no sabían era que el asesino estaba cerca de casa. Vivía sin ser detectado a unos pocos metros del cuartel de policía, en una habitación barata en el centro de Los Ángeles. Pero ya estaba listo para trasladar su matanza a San Francisco. En el verano de 1985, Los Ángeles estaba soportando una intensa ola de calor, pero los residentes de la ciudad mantenían sus ventanas cerradas. Había un asesino en serie suelto. No había un patrón en las matanzas. Parecía elegir sus víctimas al azar. Actuaba en distintas áreas de la ciudad y nadie estaba a salvo. Se trataba de un hombre que iba a los vecindarios. Durante la noche, entraba a las casas y cometía esos violentos crímenes. Nunca antes experimenté algo así en mi vida y un caso como ese nunca más lo volví a vivir. Todos los ciudadanos del condado de Los Ángeles vivían con miedo y terror. Algunos residentes se mudaron a otras ciudades, pero aún así no estaban completamente seguros. El asesino también atacó en otros lugares. El 18 de agosto, robó un auto y se dirigió a casi 500 kilómetros al norte hacia San Francisco. El asesino nocturno estaba en la autopista e hizo lo de siempre. A las 2 de la mañana, entró a la casa de una pareja taiwanesa. Le disparó en la cabeza a Peter Pan, de 66 años, y abusó sexualmente de su esposa Bárbara, de 62. Ella se resistió y también le disparó en la cabeza. En Los Ángeles, los investigadores fueron alertados sobre el asesinato en San Francisco. En San Francisco, recibimos una llamada del departamento de policía del área de Glendale. Uno de sus oficiales escuchó la radio, un caso que ocurrió en San Francisco. Llamamos a San Francisco y hablamos con los investigadores. Nos dijeron lo que tenían. El asesino de San Francisco había utilizado un arma del mismo calibre que el de los asesinatos de Los Ángeles. Y tal como el asesino nocturno, dejó una firma satánica para que los investigadores la encontraran. Un pentagrama dibujado en el muro. Fuimos hasta el lugar. Nos llevaron a la escena del crimen, la vimos. Y luego de hablar con ellos, de ver las fotos de la escena del crimen, de ver la escena, de comparar nuestras notas y nuestras experiencias, no había duda que todos los casos estaban conectados. Las alarmantes noticias llegaron a la alcaldesa de San Francisco, quien convocó a una conferencia de prensa para advertir a la ciudad. Él es alguien que va a ir a un hogar a la noche y se matará, y se matará a random. Niños, niñas y hombres. Y es una situación muy seriosa. Hay una recompensa de 10.000 dólares para cualquier información que puede llevar a su arresto y convicción. Junto con ofrecer una recompensa, la alcaldesa entregó información confidencial vital del caso del asesino nocturno. Los investigadores de Los Ángeles estaban furiosos. Le entregó al público todos nuestros detalles íntimos. Qué tipo de arma usó, el calibre, la huella, todo lo que solo el asesino y los investigadores sabíamos. Si yo fuera un criminal, destruiría esa evidencia tan rápido como fuera posible. Y eso fue exactamente lo que hizo el asesino nocturno. Después de la conferencia de la alcaldesa, fue al puente Golden Gate y lanzó sus zapatos y su arma a la bahía de San Francisco. Luego regresó a Los Ángeles. Pero la ciudad se había organizado para atrapar al demonio que los aterrorizaba. Cualquier persona que luciera como el asesino nocturno era reportado a la policía, pero el verdadero asesino se mantenía oculto. Estaba encerrado en su habitación viendo las noticias. Le prestaba atención a la investigación, pero estoy segura que se sentía bastante bien al saber que todos se preocupaban dónde estaba. A pesar de la búsqueda, el asesino nocturno salió por la noche en Los Ángeles una vez más. El 24 de agosto, una semana después del asesinato en San Francisco, robó otro auto y esta vez se dirigió al sur a Mission Viejo. Entró al hogar de una joven pareja, le disparó al hombre, abusó sexualmente de su novia y desapareció en las sombras. La histeria aumentaba y el asesino nocturno decidió salir de la ciudad nuevamente. El asesino tomó un bus hacia Arizona y los investigadores seguían haciendo su trabajo. El asesino no lo sabía, pero cuando se dirigía a la escena de su próximo crimen, un adolescente lo vio pasar mientras reparaba su bicicleta en el jardín de su casa. El chico le contó a sus padres. Los padres fueron a la policía y de pronto la policía tenía el número de placa del auto en el que iba el sujeto. Todos los policías de Los Ángeles buscaron el vehículo y finalmente lo encontraron. Luego de llevar el auto al laboratorio de la policía, los técnicos revisaron cada centímetro buscando huellas digitales. Estaban a punto de rendirse hasta que uno de los técnicos revisó un espejo. Alguien dejó la huella digital de su dedo índice. Durante los años 80, todas las huellas digitales se almacenaban en tarjetas. Cuando se arrestaba a una persona, se obtenían sus huellas digitales y se imprimían en unas tarjetas especiales. Y estas tarjetas se mantenían en gabinetes de seguridad. Encontrar una huella igual en esos gabinetes era como buscar una aguja en un pajar, pero los investigadores encontraron otra pista. En ese momento, se estaba desarrollando un sistema para huellas digitales en el estado de California. Uno ingresaba una huella reciente y aparecía el nombre de su dueño, si es que esa persona estaba en el sistema. Los investigadores pidieron que la huella del asesino nocturno se analizara en el nuevo sistema, y entonces fue llevada a Sacramento. Cuando recibimos esa solicitud, todos estábamos inquietos, porque si no identificábamos la huella digital, todos iban a decir que el sistema no funcionaba. Pero si la identificábamos, sería un gran logro para nosotros. Mientras los técnicos trabajaban para encontrar una huella equivalente usando el nuevo sistema, los detectives de Los Ángeles y de San Francisco continuaban con la búsqueda. Como resultado de toda la publicidad, una muchacha se presentó en el cuartel para hablar por su padre. Él le contó que había conocido a un tipo llamado Richard, y que esta persona le contó que había asesinado a alguien. Y le dio tantos detalles que nosotros ya no teníamos duda que se trataba del asesino nocturno. Ella solo sabía que se llamaba Richard. En San Francisco, los investigadores recuperaron una joya tomada del departamento de la familia Penn. Cuando la policía preguntó sobre el origen de la joya, obtuvieron el nombre de Ramírez. Ahora teníamos el nombre Ramírez, el nombre completo. Luego revisamos la huella digital y coincidía con la huella de un tal Richard Ramírez, que había sido arrestado en el estado de California. Pero aún así, queríamos estar completamente seguros. Al día siguiente, en Sacramento, se encontró una huella digital igual. La coincidencia era elocuente, y el departamento de justicia sabía que la huella pertenecía a Ramírez. En pocas horas, millones de personas en Los Ángeles y en todo el país conocían la apariencia y el nombre real del asesino nocturno. Pero aunque todos sabían quién era el asesino nocturno, aún quedaba una pregunta. En el verano de 1985, un hombre realizó la cacería humana más grande en la historia de California, tras un asesino en serie conocido como el asesino nocturno. En agosto, utilizando el trabajo de los detectives y lo último en tecnología forense, los investigadores descubrieron la identidad del hombre que aterrorizaba a Los Ángeles. Ramírez era un vagabundo de 25 años de El Paso, Texas. Un drogadicto y ladrón. Se mudó a Los Ángeles en 1982. Robaba todo lo que podía para pagar su hábito. Fue arrestado por robar autos y estuvo seis meses en prisión. Ramírez fue fotografiado y se le tomaron sus huellas digitales. Esas huellas estaban en el sistema y permitieron revelar su identidad, y ahora la fotografía estaba por toda la ciudad. Nosotros no sabíamos que él no estaba en Los Ángeles cuando su fotografía se publicó en la prensa. Ramírez estaba en Arizona visitando a un familiar. No sabía que su nombre y fotografía estaba en cada periódico de Los Ángeles. Como resultado de toda la publicidad que generó este caso, apareció un individuo. La información que recibimos fue que este hombre viajaría de regreso a la ciudad, por lo cual pusimos bajo vigilancia la estación de buses. Todos buscaban a Ramírez. Mientras la policía registraba cada bus esperando encontrar al asesino, Ramírez regresó a la ciudad. Esa mañana, él regresa a la ciudad en un bus desde Arizona, Phoenix. Se da cuenta de la vigilancia, de los policías, pero no sabe que lo están buscando a él, y teniendo el cuidado suficiente, se dirigió hacia el exterior por la salida de los buses, en lugar de usar la salida de los peatones. Caminó por una calle y, más adelante, entró a un pequeño local de licores. Miró hacia abajo y se dio cuenta que su fotografía estaba en todos los periódicos. En ese momento, una mujer lo reconoció. Se puso pálida como un fantasma. Lo apuntó y dijo, ¡El matador, el matador! Refiriéndose al asesino. Él entró en pánico. Se sube a un bus tratando de llegar al este de Los Ángeles. Tenía un hermano que vivía allá. Cuando estaba en el bus, todos se dan vuelta y comienzan a compararlo con la foto del periódico. Lo apuntan y dicen, ¡Es él, es él! Ramírez se baja del bus y comienza a correr. El matador corre más de tres kilómetros en dirección a la casa de su hermano. Luego trata de robar un auto. Intenta ingresar a una casa, pero había mucha gente en la calle. Le gritaron y llamaron a la policía. Más de 40 patrullas y 7 helicópteros rodearon las calles del este de Los Ángeles. En un momento, él corrió por la autopista Santa Ana a las 7 o 7.30 de la mañana. No lo atropellaron. Logra llegar a su destino y corre a la casa de su hermano. Eventualmente, llega al condado, donde una mujer estaba saliendo de su casa. Trata de robarle su auto, pero los vecinos salen a ayudarla cuando oyeron sus gritos. Ramírez estaba atrapado. Lo golpearon con un tubo, lo retuvieron, llamaron a la oficina del gobernador y en ese momento llegó un delegado que lo dejó bajo arresto. De pronto, todo había terminado. Irónicamente, luego de seis meses de perseguir al asesino nocturno, la policía debió intervenir para salvar la vida del criminal. Ramírez fue llevado a la estación de policía de Hollenbeck. Una multitud enfurecida le esperaba. Toda la estación de policía de Hollenbeck estaba rodeada de ciudadanos. Eran muchos. Era como una escena del viejo oeste cuando linchaban a cualquier persona que estuviese ahí adentro. Obviamente, todo esto fue ampliamente cubierto por la prensa. Estaba en cada estación, en cada noticiario y lo repetían todo el día y toda la noche. Esa noche fue la primera vez que fuimos a hablar con él, Jill y yo. Revisamos sus huellas digitales y supimos que estábamos frente al verdadero Richard Ramírez que estábamos buscando. Nos sentamos con él, nos presentamos, encendimos la grabadora esperando obtener algunas declaraciones y él invocó su derecho a no hablar. Pero los detectives tenían un as bajo la manga. Frank Salerno. Se sorprendió horriblemente con Frank Salerno porque Frank había trabajado en el caso del estrangulador de Hillside. Sabía lo que hacía. En la historia escribimos un informe desde el primer día que nos reunimos con él, el día de su arresto. Hablamos sobre muchas cosas. Sobre su pasado, su infancia, sus padres y otras cosas más. Mientras Ramírez se acostumbraba a sus interrogadores, habló mucho sobre su vida, ofreciendo detalles únicos de la mente de un asesino en serie. Entre los detalles más sorprendentes, los detectives descubrieron que la infancia de Ramírez ofrecía muchas explicaciones de su comportamiento agresivo. Su padre golpeaba a todos sus hijos constantemente. Richard era el más joven y su padre era un hombre grande y fuerte que los golpeaba hasta quedar amortados. Tenemos a un niño pequeño que es golpeado por su padre y lo hace sentirse como una víctima. Pero él sabe quién tiene el poder, el que golpea, y lo mismo hizo con sus víctimas. También hubo otras fuerzas destructivas en la vida de Ramírez. Tenía un primo, Mike, con el que jugaba y admiraba mucho. Él era su modelo a seguir y Mike le explicaba lo que significaba ser un hombre. Su primo prestó servicio en Vietnam y Mike le contaba a Richard las atrocidades que cometió durante la guerra. Le mostraba al pequeño Richard fotos de cosas que le hizo a mujeres, incluyendo violaciones y también algunas mutilaciones. El asesinato a sangre fría también fue parte de la infancia de Ramírez. Vio cómo su primo mató a su esposa. ¿Fue algo traumático para él o fue algo emocionante? Luego de estar expuesto a las cosas que Mike le decía, la posibilidad es que para él haya sido emocionante ver cómo alguien toma el mando de esa manera y ejerce poder sobre la vida matando a un ser humano, especialmente a una mujer. La matanza indiscriminada de seis meses del asesino nocturno provocó temor, caos y muerte en toda el área de Los Ángeles. Y también provocó el miedo en todo San Francisco. Ahora, los investigadores tenían a un asesino desquiciado. En un garaje del este de Los Ángeles, la policía encontró su auto. En su interior había balas como las que utilizó en dos de los incidentes. También recuperaron una pistola usada en otro asesinato. Es muy difícil comprender que alguien con el que creciste, con el que compartiste tantas cosas maravillosas, fiestas de cumpleaños, novias, novios y todas esas cosas hermosas de la infancia que compartimos, es difícil comprender que una persona así pueda causar tanto daño. Es imposible. Peor que lo imposible es lo inimaginable. Los investigadores sospechaban que Ramírez cometió muchos asesinatos más de los que nunca se sabrá. Luego de seis meses y al menos 14 asesinatos en Los Ángeles y uno en San Francisco, el asesino nocturno estaba tras las rejas. Atacó a personas al azar, entró a sus casas en la oscuridad de la noche y las mató. El asesinato provocó las pesadillas de miles de ciudadanos y ahora el demonio sería enjuiciado por sus crímenes. Los extraños procedimientos sorprenderían al público casi tanto como los asesinatos. Luego de rechazar a varios defensores públicos, Ramírez se decidió por dos abogados que no tenían experiencia en casos de pena de muerte. Desde el inicio hasta el final del caso, Ramírez no mostró arrepentimiento. Al final de la acusación, cuando se le dijeron los cargos que había en su contra, se dio vuelta hacia las cámaras, levantó su mano derecha, donde tenía dibujado un pentagrama y dijo, ¡Viva Satanás! Richard era bastante maleducado y agresivo. El asesinato insultó a todos los que estaban ahí y cuando la gente vio cómo era él realmente, se asustaban aún más. En otra oportunidad, cuando él estaba en su celda, se cortó y con su propia sangre dibujó un pentagrama y escribió 666. Cada vez que él hacía algo así, nosotros lo documentábamos y lo usábamos en el juicio para vincularlo a los asesinatos. En poco tiempo, se podía entender que él era el tipo de persona que podía hacer algo así, por los comentarios y también su risa. Cuando se mostraban evidencias de los cuerpos, él reía malvadamente. Cuando se daba cuenta del dolor que le causaba a los familiares de las víctimas, se burlaba de ellos. Incluso tenía su propio grupo de seguidoras. Mujeres de distintas clases sociales comenzaron a aparecer en la corte vestidas de negro, esperando a que el asesino se volteara y le sonriera. La psicología de quienes siguen a los asesinos en serie es algo muy extraño y es un hecho que ha sucedido por más de un siglo. Ramírez no era el único que atraía a las mujeres. Mientras Ramírez le sonreía a sus admiradoras, su actitud era desafiante para todos los demás. Luego de 55 días de testimonios, 165 testigos y 650 evidencias, el juicio estaba llegando a su fin. Pero la defensa sí se presentó y pronto la inexperiencia del abogado se hizo evidente. Los fiscales dijeron que el material presentado por la defensa era confuso y equivocado. En otro vuelco de la loca saga del asesino nocturno, la defensa decidió no presentar testigos. Al jurado le tomó 22 días decidir su futuro. El 20 de septiembre de 1989, el jurado declaró a Richard Ramírez culpable de 13 asesinatos y más de 30 delitos relacionados. Luego el asesino nocturno se dirigió a la corte. Ramírez enfrentaba dos posibles sentencias, la pena de muerte o la cadena perpetua sin libertad condicional. A pesar de haber sido sentenciado a muerte, Richard Ramírez permanecía desafiante. Pero incluso condenado a muerte en San Quinton, la habilidad de Ramírez para generar conmoción y publicidad ha continuado. El 3 de octubre de 1996, luego de ocho años de cortejo tras un vidrio a prueba de balas, Doreen Leoy y Richard Ramírez se casaron en la prisión estatal de San Quintín. Es una burla para el sistema judicial criminal porque no está ahí para rehabilitarse, está ahí para ser castigado. ¿Por qué alguien querría casarse con un asesino en serie? Entienden que hay un alma dañada, que necesita de alguien que la cuide y que sea compasiva y para algunas personas eso resulta muy atractivo. ¿Qué puede ganar un asesino casándose antes de la pena de muerte? Para él, la ventaja es que tiene a alguien fuera de la prisión, que puede hacer cosas por él, preocuparse y hacerlo sentir que alguien está pensando en él, que no se está pudriendo en una celda de prisión. Pero luego de la sentencia, Ramírez tenía una pregunta para los detectives que lo atraparon. Cuando hablábamos con él, Jill y yo, luego de ser enjuiciado y sentenciado, una noche nos preguntó, ¿van a estar ahí cuando me ejecuten? Y yo le dije que me daba lo mismo, pero si él quería que estuviera ahí, ahí estaría. Le dije que iría. Quería ver la ejecución de Richard Ramírez. La pena de muerte gatilla un interés automático en California. Ramírez sostiene que no le dieron un juicio justo. Afirma que sus abogados no conocían las leyes de Los Ángeles y que la corte no le ofreció una evaluación psiquiátrica completa. En agosto de 2006, la Corte Suprema de California rechazó la petición de Ramírez sobre su condena. Tiene otras peticiones pendientes y permanecerá condenado a muerte hasta que todo el proceso concluya. La Corte Suprema de California